Es la evocación Él llega hasta mí trayendo nostalgia Sufre el corazón al pensar en ti Y afloran mis ansias Sé que nunca más serás para mí Como fuiste ayer No me brindarás ya nunca jamás Tu dulce querer Seguiré penando Porque no has querido Si no puede ser Buscaré olvido Porque recordando El tiempo vivido Me hace comprender Tu desamor Seguiré penando Seguiré penando Porque no has querido Seguiré penando Si no puede ser Buscaré olvido Porque recordando El tiempo vivido Me hace comprender Tu desamor Seguiré penando Seguiré penando Seguiré penando Seguiré penando